Bienvenidos queridísimos amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en Resident Evil Village Estamos aquí chicos probando el DLC de tercera persona, así que lo que vamos a hacer chicos es probar Es lo mismo que hicimos en el demo pasado de Resident Evil Village, pero esta vez en tercera persona A ver si te has puesto el tercer persona chicos, porque estuve probando un poquito, por eso es que sale una hora Pero no lo he probado, así que vamos a ver, del modo del castillo, vamos a elegir el modo normal Vamos a poner el modo tercera persona, experimentar chicos lo que es la tercera persona Así que vamos ahí, esta demo está limitada a 60 minutos de juego, este demo solo puede jugarse con condición en la red No es posible guardar o cargar partida en esta demo Vamos a darle chicos Deben hacerle una cosa chicos, un momento, un momento, un momento, un momento Vamos ahí chicos, vamos ahí, vamos a probar el modo tercera persona, ojito Se ve de perlas eh, se ve, no se ve mal, se ve chido, chidori A ver, mirar, caminar, lo menos que la sensibilidad del modo está muy lenta, voy a tener que configurar eso un poquito Un momento, examina tus tesoros del inventario A ver A ver Tenía la copa, examinar Y rotamos con, así Ajá, así podemos rotar Dame la posición Ahí está Ahí está Esto no es medicina, ¿no? No, de verdad No Ahí chicos, un momento, un momento, un momento Que está muy cagado Porque tengo Sensibilidad del mouse Jugabilidad Ahí está, más o menos, ahí está eh Sí, ahí está En el momento de apuntar, no sé qué tan bueno será o qué tan malo será Confiero esto a hacer otra cosa De una cerradora fácil Necesitamos ahí la ganzúa En el momento se ve todo chido, eh Sino que aquí es donde tengo que pasar básicamente, para pasar Ir al otro lado Pero antes de irnos allá chicos Si hay algo que... Ah, mira, puedo coger cuchillo Ya, ya Cerrado Vírgenes de la cosecha Bueno, por aquí ya no hay nada más Volvemos aquí Entramos por aquí O sea, la tercera persona no está tan mal, eh Al momento no está tan mal Al momento de enfrentarnos a los enemigos, ahí sí está grande la cosa ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me levanto? No sé cómo me levanto Espacio... C... Ah, darse a la C Hay que darle otra vez a la C Es que estoy jugando con declaro y moda chico, no estoy jugando con mando Estoy haciendo... Estoy grabando desde la PC para ver qué tal se ve Objetos claves, varios objetos claves en el inventario Anillo Interactuamos Le sacamos el ojo, obviamente Son objetos claves Esto también tendría que ser un objeto clave después, chicos Después, después todavía, ¿no? Ahí está A ver, pasamos Ahí estamos A ver, aquí interactuamos Fluido líquido Esto debe para... A las medicinas y cosas así, ¿no? Para las pociones y todo eso Ni para acá, chicos Creo que voy a seguir buscando más cositas por acá Siendo que lo de correr está un poquito... Meh Un poquito más o menos por ahí Pero la cámara sí la tengo que ajustar un poco más yo Aquí está el gordito Nuestro buen amigo comerciante ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No Si estuviera aquí La dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos ¿No cree? ¿Dimitrescu? La misma ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? Busca los aposentos de administración Sí, yo tengo el cuchillo de la mano Ya Tengo 5.000 leyes Tengo nueva mercancía Esto del arma no va a poder mejorar para nada No me da el duque Creo que no me ha podido comprar esto de las pociones, ¿no? Sí Interesante selección Eso es la escopeta Pero ya fue Va a mejorar las armas Nada más A ver, aquí, 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 aquí Hay que hacer algo Está abierto Ah, mismo lugar Pero ya aquí puedo pasar más rápido Más balitas Tenemos aproximadamente ¿Cuántas balas? Tenemos 34 Porque si mal recuerdo Si nos vamos a esa puerta Llega Dimitrescu Dimitrescu Había algo que hacer en los cuadros No recuerdo algo Había que hacer en un cuadro Aquí va el ojo Aquí va el ojo Ya me acordé Aquí va el ojete Ajá El ojo va aquí Y se abre la puta Ahí estamos Entramos Ahí está, ahí está Entra la bruja Entra la bruja A la madre Ay, ay, qué asco Ay, cuando me siguen Córrele, viejo Córrele, córrele Déjame colgarte Cortarte la yugular Y observa Comerte vivo Muerto ¿Qué prefieres? Mierda, 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 mierda No tengo ningún jugueto clave Mierda Vas a quedar divino decorando el salón No te mueres Mierda, no A la verga Ya no recuerdo nada, loco Si muero aquí, loco, muero para siempre Recuerdo que tenía que ser aquí Dime que ya se va, dime que ya se va Yo no sé qué hacer, loco No recuerdo que sea Ahí, aquí, aquí Me fui a la mierda, loco Dice más balas, creo que no tenía que hacer eso Pero bueno, ya fue Era eso o era nada Era eso o era nada Aquí, luego acá, chatarra A ver ahí Vamos a hacer balas Perfecto Ahí estamos Bro, me había olvidado lo que tenía que hacer, ¿sabes? Hoy no Dime strecus Dime strecus A ver, con tranquilidad, chicos Con tranquilidad Balas y pistolas De las balas que hemos gastado Los pendejos No me acordaba que tenía que venir acá a la derecha Confía en la luz Ah, ok, tenía que encender esa mierda Ya me acordé Y esta de aquí Ahí está Ahí se se ve bonito Paso por ahí Y viene la Viene la esta Los perritos lobos de estos Creo que no tenía que matarlos Era difícil matarlos Esas cosas Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen los perros Los perros Los perros No, eran dos Eran dos Eran dos Eran dos Ya me recuerdo Ah A la verga No No Ni verga Tengo que irme de aquí Son dos Ah No No, déjame perro Sáquese Vámonos viejo Correle, correle, correle No tengo esa madre Ah Cerrado La dejé a la madre Ah, y otro más ¿Y ahora qué viejo? ¿Y ahora qué? ¿A dónde me voy? Pará acá, pará acá, pará acá, pará acá Qué pesado ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eres el plato especial de esta noche No, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vámonos viejo Vámonos viejo Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 viejo No tengo escopeta, hijo de puta madre No tengo escopeta ¿Cómo que? Escurre la sangre Vámonos Vámonos, corre viejo Corre, viejo Corre, viejo No Por favor, no viejo Y eso chicos Del demo Literalmente no me acordaba nada del demo Porque el demo come mucho a la historia original Claro que no cogí todo lo que ve ahí Pero obviamente no tenía que cogerlo O sea Para los que querían Tomarse el tiempo De coger cada cajita Pues Bienvenido sea Pero Básicamente no más tenías que oír y correr Nada más No hay forma de sobrevivir a ella Porque literalmente no la podés matar al principio Así que no más tenías que correr Así que Nada chicos Creo que esto es nada más Gracias por jugar Así es Resident Evil Village Gold Edition En tercera persona Y hay que esperar a que salga el DLC chicos Ya completo Que sería El 28 de Octubre Obviamente Este No lo podré No lo podré traer al canal Pero más o menos Quise traerles algo Más que sea un pedacito De lo que es La tercera persona De Resident Evil Ya que yo soy fan del juego Así que Nada chicos Habría que esperar Nomás a que salga El 28 de Octubre Y posiblemente Yo lo traiga En dos meses Creo que en Diciembre Ya lo podré traer Así que nada chicos Si me esperan en Diciembre Puedo traerles el Resident Evil Village Y con el DLC completo Para traerles al canal Así que nada Se me cuidan Se la alaban Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!